Nicolás Monzón tiene 25 años. Nació en Villa La Florida, Quilmes, y fue seleccionado entre los 50 mejores estudiantes del mundo. Nicolás fue elegido junto a otro argentino para la segunda edición del Global Student Times, cuyo premio es de 100.000 dólares. Es estudiante, sí, pero no de una sola carrera. Cursa nada menos que tres. Ingeniería en Informática, Licenciatura en Ciencias Matemáticas y Licenciatura en Ciencias Físicas. Además, es cofundador de Magneter, una empresa que creó junto a otros compañeros de la facultad que busca potenciar a distintas empresas que tengan soluciones para la sociedad. Su historia es el reflejo exacto de la perseverancia. En ese camino, la educación y los maestros fueron fundamentales. La verdad que tuve algunos profesores que me acompañaron un montón. Gabriela con, por ejemplo, que en las clases a veces se queda explicándome algunas cosas que no eran de la materia, pero que a mí me encantaban. O Gargublio, que fue una profesora que me regaló un libro sobre el último teorema de Fermat, que lo devoré. Y me pesca un día mi profesor Daniel Tiscala haciendo esto fuera de clase. Y es ahí cuando mi vida empieza a cambiar, porque él empieza también a conocerme más y empezar a ayudarme en un montón de aspectos. Al punto, después de conocer a Carmen Sicardi en mi último año de secundario, que ella lidera un programa radial llamado Jóvenes en Acción. Fue ahí cuando conocí que había un sistema de becas para postularme en UAD. Pero su interés por la matemática surgió mucho antes. Desde muy chico tengo la vocación por las matemáticas, porque es algo que siempre me encantó. Y es más, te diría que los pocos recuerdos que tengo de cuando tenía 4 o 5 años, que uno se los va olvidando con la edad, los pocos que recuerdo siempre involucran algo relacionado con las matemáticas. Y ya un poco más grande, ya a los 9 años, tuve un suceso importante, que fue que mi abuela me regaló un libro de matemáticas que hacía un repaso a nivel general de todo lo que se ve en la secundaria. Y era toda matemática nueva para mí. Y en mi curiosidad, obviamente, yo me devoré ese libro. Tenía algunas que otras cosas que me hacían pensar un montón. Y tardé esos 3 años en poder entenderlo por completo. Pero después me ayudó un montón, porque una vez estando en la secundaria, pude disfrutar mucho más. En 2003, su papá perdió el trabajo y tuvo que dedicarse a cartonear durante 2 años. Pero su familia siempre impulsó que él siguiera estudiando. En el último año de la secundaria, Nicolás tuvo su primer trabajo, pero la experiencia fue complicada. Sobre mi primera experiencia laboral, no fue todo color de rosas, por así decirlo. Fue en el último año de secundario, fue básicamente vendiendo medias en la feria de Solano los días sábados y me acuerdo que en la feria de Monteverde los días domingo. Y me acuerdo que el punto de inflexión fue cuando tuve que dejar eso, porque obviamente yo sentía el compromiso, ¿no? Si bien no era el mejor trabajo, yo sentía ese compromiso de quiero cumplir con esto. Y fue cuando me tuve que postular a UADE, pero tenía que faltar un día específico al trabajo. Y le dije a la persona que me tenía a cargo en ese momento y me dijo que si faltaba, lamentablemente no podíamos continuar. Y la verdad fue, en ese momento lo sentí como algo difícil, pero bueno, decidí avanzar. Finalmente Nicolás ganó la beca para estudiar en la UADE. La conversación que tuvo con sus papás no fue fácil al inicio. Les costó entender que terminara el secundario y no se dedicara exclusivamente a trabajar. Sin embargo, sus papás lo terminaron comprendiendo y Nicolás se convirtió en el primer estudiante universitario de su familia. Mientras estudiaba, hizo múltiples actividades de voluntariado. Fue como pasa médico y participó de muchísimas actividades junto a Jóvenes en Acción. Hoy, Nicolás no puede creer lo que vive, pero sigue pensando en hacer actividades solidarias. Me siento muy agradecido por formar parte de los seleccionados. La verdad que para mí es literalmente un honor, porque hay muchísimos otros candidatos que son increíbles, que tienen un montón de proyectos hermosos. No sé si voy a ser seleccionado ni siquiera para la siguiente etapa, es todo muy secreto. Pero si fuese ganador de la selección, lo que haría sería invertir una parte en la ONG de Jóvenes en Acción, que fue esta ONG que tanto me ha apoyado durante toda mi carrera. Y la otra parte, lo que haría sería usarla en invertir en estos proyectos que son de impacto para la sociedad y con esto podría ser un cambio real y se podrían llevar a cabo. Nicolás es ejemplo de perseverancia y por eso no es casualidad que hoy sea uno de los mejores 50 estudiantes del mundo. Mi nombre es Agustina Girón y nos vemos en el próximo episodio de Entapa. Antes de deslizar para continuar con tus podcasts favoritos, seguí a Interés General en nuestro perfil de Spotify. ¡Gracias por ver el video!